qué tal viajeros seguimos acá por huacicate vamos a ir con los muchachos hasta practicar un poquito surf el gerente del hotel nos va a dar unas clases citas para que clases citas vamos solitos aquí vamos solando se nos fue el mal se nos fue de manera empírica vamos a aprender vamos a aprender a surfear va a ser nuestra primera vez deseen o suerte vamos con todo deseen o suerte muchachos también nos morimos hoy hola qué tal mis amigos el día de hoy la gira va a ser a playa huacicate que se encuentra en tolas ribas ahorita nos encontramos en camino vamos carretera nandaime vamos a darle un par de tips acerca de cómo realizar este viaje y lo mejor de todo de que vamos a pasar la tía verga como se encuentran nos encontramos ahorita con nuestro amigo benjamín en lo que serían las carretas de peregrinación que según estaba contando una persona con el cable este evento dura ocho días que salen de si mal no recuerdo san jose algo se me comentó y van hasta arriba en lo que son todas estas carretas parecen que van pausándose en determinados puntos para descansar hidratarse comer algo y continúan la tradición dilata ocho días y tal como me contaron es como una representación cuando llevaban a jesús de nazareta hasta a su nacimiento y 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 i y huazacate muchachos bienvenidos bienvenido a huazacate wow decidimos hacer esta gira acá porque bueno cristian acá nuestro invitado especial de este día Dicen, oye, 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 yo conozco ahí un lugar, Huazacate, que no sé qué, no sé cuánto Que hay como unas launitas de agua, de mar, algo así Entonces, vamos a ir a ver, vinimos y estamos en búsqueda de eso Así que, bienvenido, mujer Gracias por ver el video La verdad es dura, loco La verdad es dura, loco Pero es más dura la verdura Está loco Ya, loco, ya ¿Y ahí te cuadro? Se cuadro No, 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 no Este programa de cocina, como Instinto Fritanga, bro Instinto Fritanga, Instinto Fritanga La clase loquera, muchachos, vean dónde estamos ahorita Nos volvemos aquí a Playa Huazacate Estamos con los muchachos jugando un poquito de ping pong Está muy divertido por acá Estamos en Big Surf House El gerente por acá es muy buena onda Nos dejó quedarnos por acá Estamos grabando un poquito lo que es el tripeo en la noche Y a disfrutar Tenemos que disfrutar Que es lo más importante Es súper rico Fuentemente Aquí hay agua Vamos a dar Vamos a dar A ver, vamos a hacer un reto, ¿no? Dale Si yo derramo una gota, loco Me ponen un reto ahí El que ustedes quieran Dale, dale Bárbaro Eso se llama perfección Pagarse a manipular Bárbaro Dale, dale un toque Ahí, de la victoria No sabe mal, ¿no? Pero... No es mi padre No es mi padre Yo creo que es un orgullo para los huevos Te hubieran mucho con todo ese jamón que tenemos Vamos, vamos El huevo ahí ¿Qué es tu canal, ma'am? ¿Qué? Glace loquera Glace loquera Glace loquera Glace loquera Bueno, como les comentábamos ayer, nos encontramos en Huasecate Ahorita vamos a ir a sus famosas lagunas que se hacen sobre las rocas Ariel es uno de los locales de por acá y nos va a enseñar un spot super 20 ¿Sí o no, Ariel? Correcto Vamos a las piscinas naturales ahora Buenísimo, vamos a documentar la experiencia y ver qué tal está todo esto Que todo el mundo está hablando maravilla Buenísimo, muchachos, activados Buenísimo, muchachos, activos, 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 activos y activos Bueno, ya que el sol está medio fuerte tuvimos que ponernos nuestra camisa como turbante Andamos como terroristas acá Pero la verdad que no hace mucha diferencia porque si nos está quemando bastante Pero amerita de en cuando a ver si nos bruciadita Ya aquí estamos demasiado pálidos ¿Qué dicen los niños? Yo sí tengo que asolearme para agarrar color Es más que necesario ¿Qué tal viajeros? Seguimos acá por Huacicate Vamos a ir con los muchachos a practicar un poquito surf El gerente del hotel nos va a dar unas clasescitas para que Para que clasescitas, vamos solitos aquí, vamos solanos Se nos fue el más ¿Se nos fue? De manera empírica vamos a aprender Vamos empíricamente los corintos Bueno, vamos a aprender a surfiar Va a ser nuestra primera vez Deseenos suerte, vamos con todo Deseenos suerte, muchachos A veces nos morimos hoy Si no morimos hoy, mañana es un buen día para vivir bien ¿Qué onda brothers? ¡Uh! Vieron que solazo acá Primera vez aquí surfiando Estaba probando y la verdad que Oh, que difícil Y me monté ahí en un par de olas Me caí, pero súper bien Ahorita estoy tomando sombra aquí con la tabla Porque el sol está intenso Y aquí los brothers Están por allá Vamos a ver si se ven Ahí está Kevin Ahí está Kevin Ahí está Kevin Miren ese man Ah no, este hombre Vamos a ver si se ven Muchachos Y con eso concluimos el video de hoy Llega el atardecer Y con eso nosotros nos vamos Así que la pasamos súper bien Acá en Huazacate Un lugar hermoso Parte de la calle Huazacate Algunos de los locales Donde pudimos disfrutar Y la hemos pasado súper bien La gente acá nos ha tratado de maravilla Y es una de las cosas que más nos quedamos Estuvo muy buenísima la gira Y estábamos muy ansiosos de hacer la próxima gira Que sé que va a estar 10 veces mejor que esta todavía Fue recomendada esta playa Desde el camino Que es súper genial estar aquí La gente La cultura Todo lo que se vive Y sobre todo la playa Que es una belleza Bueno y con esto nos despedimos Y quiero decirles Que se suscriban Y le den la campanita Para que les llegue la notificación Y los esperamos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!